En Corrillos, dos temas, dos invitados. El primero, las movidas políticas de las FARC para las próximas elecciones regionales y la reacción de este partido ante las objeciones presidenciales a la JET. El segundo, las posibilidades electorales que tendría el colectivo Renace Florida Blanca para repetir mandato en la contienda del próximo mes de octubre. El representante a la Cámara, Jairo Calasuárez, y el joven dirigente Miguel Ángel Moreno, conmigo este sábado a las 7 de la noche por ATN Televisión. Corrillos